Voy a gastar munición What? Me he desorientado ¿Dónde estoy? Vale ¿Te vas al suelo o qué? Ah Que no se levante el otro El que tengo detrás se va a levantar He gastado un tiro de más Muy rico, venga Y hay otro Todas las opciones son malas Vale, tengo que hacer esto rápido Pues al final la he gastado Pero por necesidad Ah, ya no me puedes decir nada No he gastado tantas balas Coge esto Vale Me van a pegar otro bocado Sí, sí, sí ¡No! Písale, písale No, pero no te dejes morder Coña ¿Me he dejado el fusible detrás? Me he dejado el fusible Ah, confirmamos Menos mal que eso El componente electrónico no es fusible Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué quieres que me copan? Puta Joder No me digas que a ver estos pasos Ah, que puedo What? Ah, simplemente me dejan en paz ¿O qué? Un poco falso Bueno, tampoco me apetece mucho saber que hay ahí Vale Recuento de mierdas He gastado toda mi puta curación como siempre Tengo 10 balas Sí, 10 balas más que al principio del stream Tengo algunas cosas más que al principio del stream Y es que me voy a gastar una puta cinta Me voy a pasar la cinta de tinta por aquí Y voy a guardar la puta partida Y no he hecho nada Me voy a arriesgar a No, no voy a guardar todavía Voy a intentar hacer caso al maestro Pero, jodas Es que mira, mira que bonita la máquina Está ahí diciendo Úsame Hostia, y el Marvin estaba todo, zombie Voy a echarle un ojo ¿Estas huellas estaban antes? Debo darme prisa en que Estamos tondos En el original se transforma Aquí también, fijo Vale, o sea Yo quiero puto grabar la partida Es que Voy a intentar hacerlo del depósito Había otro zombie No quiero gastar balas en él Seguro que cuando abro la puerta me muerde Si me muerde, me muero Porque estoy en peligro Si me muero, me voy a pillar un cabreo Que de tres pales de cojones Me voy a pillar un cabreo De chapar stream Y debería hacer el camino de Petarme inventario Guardar en baúl Petarme inventario Guardar en baúl Dejar el depósito de seguridad Más seco Que el coño de una monja del San José Una referencia que son unos pocos Entenderán No me va a hacer ni puta gracia Como la palme Esto Vale, esto lo necesitaba Y me falta el puto aire Y me tomo el torpamento A ver Aquí había una puerta Encadenada Me llevo Pero estaba la zombie esa La zombie esa voy a soñar con ella Tío, le he metido 20 putas balas Y todavía sigue Se parte la polla por aquí Y esa zombie puede estar en el medio del puto pasillo Porque creo que Le hice la 314 por aquí Y la dejé todo lo que hay en plan Oh, oh, oh Hostia No sé qué coño estoy haciendo Me llevo el cortador de cadenas Pero es un puto hueco Nada, sí Tengo un baúl delante Voy a hacer ¿Qué cojones? Venga Voy a coger balas Así que me puedo llevar estas balas Y no me molestan En el este Voy a Voy a hacer una cosa Es que la llave Tiendo a Dejarla todo el puto rato En mi mano Pero la voy a necesitar ahora Yo creo que no Esto sí Porque es a dónde voy Voy a necesitar la llave Que es un hueco vital Joder Cada vez me falta más el puto aire Terminal de taquilla Sí Taquilla de armas Y aquí debería estar El lanzagranagas También Podría ser un pajote monumental Ir aquí Vale El caso es Necesito la llave Sí o no Hostia Que tengo que pasar por donde Los dos putos zombies estos Sobreviviendo Claro Si me muerden una sola vez Estoy jodido Y aquí puede que estén Otra vez en la puerta O sea Tendría que hacer O la Pava esta Y saltar por aquí Vale Voy a Voy a mirar por la puerta Por aquí Si son esquivables Voy por aquí Y lo hago rápido Si no doy toda la vuelta Por la zona de Supuesto leaker Que no sale en esta versión Del juego Salto O cojo lo de la cadena Pero se había investigado Otra zona Joder Que puto cacao mental Tengo Y claro Puedo necesitar La llave de picas En la nueva zona Puede que necesite La llave de picas A la nueva zona Lo que también puedo hacer Es dejar la tarjeta Llave Hostia Que puto lío Claro No se que hay aquí O sea No se cual es la opción Buena Puedo dejar la tarjeta Llave Y cogerla luego En este baúl Pero claro Tengo que volver a estar Escribando al mismo zombie Todo el puto rato Hasta que me coma No tengo plantas Investigo zona nueva O cojo todo esto Grabo Y luego investigo Buah No se tío Hostia Que bueno Esto de ahorrar Joder Ni sabía que tenía puto Pero es que con dos huecos Tampoco voy a ir tío Me la voy a puto jugar Llave A la mierda Voy a investigar primero La zona nueva Así que balas Joder Bueno Ahora camino A O camino B Prefiero el B No hay nadie ¿En serio? Oh Que buena colocación En serio El RNG Me favorece No me lo puedo creer Vale Si el RNG Me favorece Puedo ir a ese baúl Odio este puto juego Me encanta Me encanta Es la polla A ver Uno No lo cuento como dos Porque se nos combinan Dos El cuchillo Creo que ocupa espacio tres La riñonera Si es como el original Nos da dos más La pólvora Tres Cuatro Más una posible arma Que voy a suponer Que ocupa dos espacios Si es como el original Joder con la puta coletilla Y yo tengo cinco espacios Me falta uno Por cierto ¿Por qué te llamas Nightmare de la dificultad? ¿Tú también tienes especialidades por la noche? ¿No se llama Nightmare? No recuerdo como se llama Por eso le he puesto Nightmare De hecho Nightmare era la del Type 0 HD Creo que me confundió con eso Estoy por comerme la planta Por si me llevo un bocado Porque aquí voy a esquivar zombies Si había uno en la zona de armas Vale Que no me coman Porque estoy sin grabar Me voy a pillar un cabreo Como me muera ¿Me tomo la planta? ¿No me tomo la planta? Corre, 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 corre Corre, corre, puta, 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 puta Eso ha sonado muy mal ¡Hostia puta! ¡Cabrón, cabrón! No, tío No, no, no No me hagas esto Ahí sale otro por la puta ventana Hacer planes en este juego Tengo el cabreo Noto el puto flameo En mis putas venas, tío Voy a gastar toda la puta cinta de tinta Y está mal hecho Es que tengo tres zombies O sea, mi idea De hacer el puto caminito varias veces Y dejarlo todo en el baúl Y todo paz y todo amor Y arcoiris y mariposas felices Se ha ido a la puta mierda Tenía que haber hecho lo de cortar la cadena del otro lado Pero claro, no lo sabía Ahora estoy más jodido que antes Atrapado Y todavía no tengo claro Si los zombies se llegan a morir en algún momento del todo Creo que no Porque a la pava esa le metí 20 balas Y sigue ahí la hija de puta En la sala de operaciones Dando por culo Tengo que gastar mi última planta Y no me va a poner a tope Ahm O sea, que se me ha ido todo el plan a la mierda ¿Qué puedo hacer? Hacer un safe state Eso está bien Y luego si veo que no me renta Continúo desde el principio del streaming Pero claro Si luego me salen las cosas bien y me renta He gastado una puta cinta de tinta Y no las regalan por aquí ¿Cómo tienes el cuello, jamia? Vaya chupetón te han hecho Joder Encima te ha salido sarpullido Eso Tengo el virus te he puesto encima Que flipas Vale, he gastado una bala creo No sé ni cuándo he gastado esa bala Creo que me he puesto nervioso Que puto asco de juego, tío Como mola Vale, la hierba me la voy a puto chutar Pero vamos Me voy a fumar un porro aquí en la zona segura Voy a puto guardar Voy a guardar sin usar la hierba Y voy a salir de aquí Sin usar la hierba Y voy a intentar hacerme la super épica Me voy a hacer un Voy a Voy a hacerme un esquive de tres zombies Voy a pasar a la zona de armas Voy a poner la tarjeta Voy a coger todo Voy a hacerme otro esquive de tres zombies Que me van a chupar la polla Por cierto El otro stream de Resident Evil 2 Me lo Me lo han tirado de Youtube Creo que por decir demasiados tacos Así que igual me debería cortar Pero nada, que le follen Venga, voy a guardar Y voy a ir sin usar la hierba Y si me sale bien Pues... Hostia, si me sale bien Es una puta Pero bueno Es que... Sé que no he hecho nada Pero... Joder Y me quejaba yo de los autoguardados Bendito puto autoguardado Joder, ¿en qué hora? Nada, es una puta mierda Es para pusis Pero... Autoguardado Dios, qué asco Me da... Me da puta grima Vale, voy a dejar la puta planta ¿Para qué? No, combinar Combinar con tu puta madre Guardar Menos tacos iba a decir ¿No? Sí Vale, entonces Se ha juntado todo lo malo De hecho podría tapar esa ventana Con unas putas tablas Pero el zombi ya ha pasado Así que me da un poco igual Joder, no Está aquí detrás, aquí sí Es que... Es que está aquí Mira, mira Es zombi Es zombi Bueno ¿Qué pasa, zombi? ¿Todo bien? Este está en la esquina Hijo de puta Y aquí en el 3 Venía Nemesis No me apetece Que me muerda En el puto cuello A ver Había un zombi aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí De hecho El otro estaba aquí De hecho Ha salido del puto Depósito de armas Vamos, que estoy muerto No habrás tú subido A las escaleras, ¿no? Sí, por cierto Muevo la cabeza Como un gilipollas Como si estuviera Tablas, 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 tablas Tablas, tablas Porque por aquí Por aquí voy a pasar varias veces A ver, por cierto ¿Por qué le llamas Nightmare? Ah, vale Me voy a hacer yo como contar de nuevo otra vez What the fuck What the fuck Hijo de puta Eres un hijo de puta ¿Por qué me jodéis todos los planes en este puto juego? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tú, eh Hijo de puta Hijo de puta Qué asco Es que esa sana muy cerca Qué asco de juego Podría haber pasado con un zombie menos Pues nada Esperar a que le dé por hacer spinning o algo en las escaleras Eh, zombie Amigo ¿Estás aquí? Eh, amigo ¿Qué tal si ¿Qué tal si subimos las escaleras? ¿Cómo lo ves? O te puedes ir también por la ventana ¿No te parece bien? Hijo de puta Lo suyo sería poder partirle el cuello Cogerle con las dos manitas Y Vale Hemos venido a jugar Entonces cuando te gires hacia mi izquierda Yo te esquivo por la Me gustaría saber Qué tienes al fondo Qué tienes al fondo No tienes nada Si antes de que se gire El esquivo Me va a coger por la espalda Entonces lo suyo sería Atraerle por mi izquierda Y que esquive por No, le he atraído por ninguna parte Hijo de puta Te voy a denunciar Hijo de puta Me está dando por detrás Se me ha puesto a cuatro El cabrón Voy a repetir esto Hasta que me salva bien Si el RNG me respeta Va a ser el primer respawn Exactamente igual Así que No me da tiempo A poner las tablas Porque el pavo Baja ¿What? Creo que he descubierto Como Vale De alguna forma se puede colocar El contabulador En este De hecho creo que me lo pone Ahí en la Leyenda Sí No sé qué Vale Que después llena todo Vale Hemos venido a puto jugar Fuck yeah Vamos a ello Vamos a esquivar por la izquierda Venga O sea Se debería haber puto caído Haberse cansado Tío También será que no ando rápido Por estar puto herido Encima Había buka Que me estaba Me estaba esperando el otro Ups Joder Venga RNG 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 Y exactamente No hay Pero ahora Has dado un paso en falso Pero ahora Está el otro Mucho más cerca Hostia Que bien me ha salido Código Nadie me ha dicho Nada de un código Era una tarjeta A mí no me jodas Tu puta madre A mí nadie me ha dicho Nada de un código Espera Ah hostia Los casilleros Espera Espera Enter locker number O sea que cada uno Se desbloquea Estamos tontos Yo quiero pasar La puta tarjeta llave Y cogerlo todo Y pirarme de aquí Estamos gilipollas O sea Me tengo que quedar Con los números De las taquillas Que a saber cuáles eran Para abrirlas Una a una Aquí no me ponen Los números Ni de coña Claro Van a entrar Tres zombies aquí Toreada Tres zombies En cuanto uno se vaya Por la izquierda Y el otro por la derecha Estoy jodido Taquilla de armas Ahí es donde irá La tarjeta llave Pero lo de O sea que Lo del terminal de taquillas Lo podía haber hecho antes Cuando solo tenía un zombie No ahora que tengo tres Vale Bueno Pues vamos a abrir La taquilla Número 105 105 105 Aboneo Se me cago en tu puta madre Que Ah Y me pones una fotito Eso está mejor Juego Nos vamos Entendiendo Juego hijo de puta No me digas que Cuando abro una Se cierra otra No tiene No tiene mucho sentido Entonces Hacer esto Tengo todo el puto día O sea Yo no voy a salir de aquí Eso me gusta A ver luego Como sobrevivo A la vuelta Pero bueno Demasiado bien Me ha salido a la ida No sé ni como No me ha mordido Acabo de caer Acabo de caer Soy gilipollas Acabo de caer Ahora si tiene sentido El puzzle Soy exageradamente Gilipollas Ja 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 Sonrisas Tu puta stream Si Ya Ya sé Ya sé por qué te ríes Si Ya sé por qué te ríes Acabo de caer Yo he cogido una tecla Yo he cogido una tecla Ahora tiene puto sentido Ahora todo encaja Hijos de puta O sea Voy a tener que hacer Y hasta aquí Todo por hoy No Encima yo solo tengo Una tecla Y ahí faltan dos Que asco de juego No puedo abrir No puedo abrir Ningún dos Eh no me jodas Que me ha craseado Ah vale Puto juego de mierda De los ojones Ahora tiene sentido el puzzle Si no No tenía sentido Claro Uno cero dos Tu puta madre Y el tres tampoco Tengo el rajeo muy dentro Yo no rajeo en ningún juego Que es lo peor O sea Me troleas la partida Me troleas la promo a Diamante En el LOL Y no te rajeo Esta ya la tenía abierta Me troleas la promo a Challenger Esa igual si te rajeo Pero cuando estaba en promo a Platino 1 No raje Y ahora me estoy contigo muy fuertemente Porque si yo tuve Me puta censura Me censuró la otra Sin decir nada Y no puedo abrir nada más Porque no tenemos el 2 Si lo hubiera sabido Me hubiera traído la puta tecla Pero es que me falta otra ¿Dónde estará? En el Dudo que los hijos de puta Compañeros de Lyon No hayan sido tan hijos de puta Como para ponerse en su puto Escritorio Pero que habrá en ese puto escritorio Tampoco lo sé ¿Por qué? Porque no sé Hay zombies Y estoy en la mierda Y todo Todo es un puto caos Y Y ahora Bueno es que no voy a salir vivo de aquí Que esa es otra Porque aquí no salgo vivo ni de coña No voy a salir vivo ni de coña Corre, corre Puta Corre, corre, corre Corre Venga Dame Dámelo todo Dámelo todo Venga Un puto rollo de peli Película que no servirá para nada Lo puedo Conmemorativo Que haya una magnum dentro o algo tío Un rollo de película sin revelar Te lo he escrito conmemorativo Bueno Pues En tu puta madre me cago ¿Quieres abrir la puta taquilla coña Puta? Vale Pues igual salgo vivo de aquí Pero sería gastar balas Este lanzador no es capaz de disparar granadas de ácido de fuego Cambiar de munición Siguiente Y no ocupar dos espacios Vale Ya me lo podía hacer Daconto para dentro ¿No? Hijo de puta Izquierda Uno Y solo ha cargado una granada Cojonada Izquierda Uno Yo he abierto dos Y me he dejado tres Izquierda Uno O sea que fuera dos Si me como un boca Aún me muero Y me voy a enfadar Pero no voy a gastar una puta granada en un zombie Eso sí Cuando salga por la puerta Va a haber otro Y luego otro Eh tú Te has embalado ahí Eh hijo de puta Ah Coño Ah sí Sí Claro 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 que sí No quería gastar No sé ¿Por qué gasto la bala? Dios Tío Tía ese percero tenía cara de zombie Bueno Encima me habrá echado en el fuego Claro Ah no Que tengo que volver Espérate Claro Y el otro zombie Se ha escondido Que mierda hago tío Vale Mira ya que estamos What? Esto ya lo leí Ya que estamos No vayan a abrir la puta puerta Me cago en Dios Aunque aquí no deberían Pero a ver Yo ya no me Yo ya me lo espero Todo este puto juego Esta tía fea No sé quién coño será Conmemorativo Estamos de coña ¿No? No Me estáis puto vacilando Espera Sí ¿Y qué más? Oh El libro rojo de la mano Dice Estamos de puta coña tío Vale Gracias juego Por decirme algo Que ya sabía Bueno Noto la ira Creciendo dentro de mí Tecla de repuesto Y me falta otra Voy a volver para nada De hecho no voy a volver Hasta que no tenga la otra Porque es tontería Supongo Vale Espera 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 Hay algo Inteligente Que no he hecho Hay algo Toto guapo Que no he hecho Con esta tecla La tecla 0 O quizá puedo usar esta tecla Como no tiene número Igual puedo usar esta tecla Como el 2 y como el 3 a la vez Obviamente no Porque Es que me borran el puto número Que necesito el luminol Para ver el puto número O la han pulsado tanto que Joder Una tecla que Para alguna clase de terminal No tiene nada escrito Tu puta madre ¿Puedo usar esta tecla Para los dos números? Seguro que no ¿Me la juego? Pues Ya que se Espera ¿Cómo se equipara? Vale A ver Señor zombie Has abierto tú muy rápido ¿Eh Claire? No No te me subas tanto Te vas a dar un tal cabrón El otro El otro Ah Espera Estás de espaldas Estás de espaldas Estás de espaldas ¿Dónde está la puerta? Puta ¿A qué venía yo aquí? Ah Pues ¿Y hay otro dentro? No me gusta este juego No me gusta este juego No, pero no te salgas del puto menú Joder A ver 2 0 1 2 2 0 2 2 2 0 No tengo 3 O sea O sea que voy a necesitar en algún momento Los dos botones Porque me faltan el 2 y el 3 Y tengo que abrir una puerta Que necesite un 2 y un 3 Y esto ya no lo puedo sacar Y Que no te salgas Coño No tenía que haber vuelto Si necesito el otro botón O sea No es tan difícil sacar el puto botón Volver a ponerlo en el trabajo Me cago en un Puto mal hecho esto Bueno, a ver 2 0 4 Ya que sea Ah, pues tu puta madre Gracias por el follow ¡Uah! Cricksoila con el buen follow Me has dado un susto Que me cago en En ningún familiar tuyo Muchísimas gracias por el follow Y lo que se suela decir y tal Estoy Tengo el rajeo dentro de mí O sea que No, pero muchísimas gracias por el follow, tío Se agradece un montón que apoyéis el canal Eso sí Los putos Bueno Muchísimas gracias, tío Por el follow Vale A ver Tu puta madre He venido aquí para nada Tu puta madre Oh, gracias Ya he gastado una como gilipollas Pero vale ¿Qué tal Cricksoila, loco? ¿Cómo estás? Dame, dame conversación Que ya estoy un poco a la mierda Tu puta madre Vale Ahora Creo que tenía uno al fondo Tengo otro Carbonizado Y otro que va a entrar por la puerta Tengo que juntar Al que tengo al fondo Que no sé exactamente dónde está Con el que tengo justo detrás en la puerta Que en cuanto salga de aquí Me va a comer el puto cuello Y darles toda la puta vuelta A los dos a la vez Mientras yo salgo por la puerta Y confío en el que Acabo de quemar Que no ese puto levante Porque todavía no he visto Murir del todo a ningún zombie En este juego Entonces Izquierda o derecha Ninguna No me jodas que he hecho todo esto Para leerme ahora Joder Como lo de la foto Circular sobre las taquillas Cuando ya he interactuado Todo lo que podía Con las putas taquillas A ver Aquí andamos echando unas risas Sí, sí, sí Te vas a echar unas risas Aquí Me cago en toda su puta madre Menos mal que no estoy Para hacer clips Porque joder Parece que el techado El techado Joder El techado de las taquillas Le faltan algunas teclas No me digas Hijo de puta Sugiero que quien sea responsable De este follón Encuentre teclas de repuesto Y lo haré leyado Sugiero que Te follen a tu puta madre En tu cara Cuatro babuinos ¿Sabes quién eres cabrón? ¿Quién si no La cagaría de esta manera? Y ya está Pues me cago en su puta madre ¿Cómo se sale de aquí? Ah Ah, sí que estaba al fondo Vale, entonces tengo que esperar A que este abra la puerta Abre la puerta, cabrón Ah, puta No va a abrir la puerta O sea que al salir Me lo voy a tragar De frente Y me va a comer Oh Qué amable Qué amable Todo el mundo aquí Éxito Ahora me falta La puta tecla tres Que va a saber Dónde estará Recuento de mierda ¿Qué hemos conseguido? Nada Qué mierda Bueno Vale Ya he hecho el gilipollas Un rato Ahora me falta otra tecla Estoy en peligro Tengo balas Tengo el puto Lanzapepos Tenía que haber guardado Después de hacer todo esto Pero no sabía si me iba a salir bien De hecho morí Ahora me falta hacer lo de la cadena aquí Y estoy aquí O sea que tengo que pasar por el puto pasillo otra vez Cosa que podía haber hecho Si me hubiera llevado El cortacadena Si hubiera pasado directamente Después de hacer esto Ok Y encima aquí está La pava esa Que le he metido ya 20 putos tiros Y no se muere Creo que voy a tener que ir con el lanzapepos A ver si La palma de una puta vez Falta el puto aire Y no estoy hablando casi En este stream Pero bueno Voy a llevar la llave por si acaso Luego me va a sobrar Me voy a llevar la planta Me voy a llevar las balas Y con cuatro huecos Debería Y no he cogido la puta bandolera Voy a llevar esto Voy a necesitar la joya roja 100% Es que estoy 100% seguro Pero si me las llevo Seguro que las necesito Y luego me quedo dos huecos Me dejo dos huecos Y seguro que A saber donde se usa la pólvora Y voy a coger Unas plaquitas también ¿Por qué no? Unas tablitas Que creo que De todas formas No las tengo que gastar Porque igual no paso por aquí En toda mi puta vida A ver No tengo oriles Claire Rápido, rápido, rápido Se oye zombie Cojono Ah Vale Seguro que No vuelvo a pasar por aquí Y las he gastado Pues porque si No debería gastar Mi otra cinta de tinta Pero Vale Y ahora el colega A saber donde está A ver Adelante, derecha Derecha Es derecha, derecha Esta puerta No No, no Esta puerta Cerrada sin más Y esta con cadena O sea que derecha Por aquí no puedo volver A hacer izquierda Es de un solo sentido Y no puedo pasar O sea que sería O sea que sería Derecha Izquierda No puedo pasar O sea que sería Subir escaleras Esto es una putada Que se haga de un único sentido Y que esto esté cerrado Que hijos de puta Que bien han diseñado El diseño de niveles Es cojonudo Para putearme Claro Tengo que ir a la segunda planta 100% O también puedo pasar Por mi zona favorita Del juego Y que me vuelva a salir bien Ir a la sala principal Y luego dar toda la puta vuelta Por aquí Me la puedo jugar con esto Voy a dejar zombies por detrás Y probablemente Como yo he entrado por aquí Los zombies que he dejado detrás Están justo a la puerta Me coman y me muera Y tengo que repetir todo esto O puedo ir a la segunda planta Y dar A ninguna parte Y no hacer nada Coño O sea que Mi única opción Es la oficina oeste Con la que voy a dejar Dos zombies por detrás Tres zombies por delante Va Todo muy bien O sea que Alante 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 Y puerta Alante Vale Corre Corre Encima va jodida Y cuando va jodida Cuando va jodida Corre muy lento Puta 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 Improvisar 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 Bien Todo bien Todo de puta madre Ahora que no me hayan Cambiado esto Que el Marvin Este todavía No zombie A ver amigo Eh tú No No jimas Porque no me deja apuntar Ahora What Se me ha jodido el ratón Sin nuevo Ahora What the fuck Porque al acercarme No me deja Porque se me desapunta Tío No me deja apuntar Estoy pulsando el botón derecho Yo no What the fuck No sé Hay muchos ruidos Por aquí Vale No puedo creer Que eso me haya salido bien Ah Que tenía que hacer yo Ir por la recepción Dar toda la puta vuelta Cargarme a la pava esta Que le hice la 314 por aquí Así que igual está O esperándome en esta puerta Para puto comerme Que ya me lo espero todo O esperándome en esta puta puerta Como cuando morí la primera vez O yo que sé El caso es que tengo que esquivarla De alguna forma Cortar esta puerta encadenada Pasar Me va a perseguir Aquí no sé que hay Esto se abrirá por la otra parte Desbloquear esto Así tendría un Un paso hasta aquí Directo en vez de dar toda la vuelta Y ver esta puta puerta Que seguramente no voy a poder abrir Porque si esto es con puerta de tréboles No creo que me dejen pasar por detrás Sin la llave de tréboles Sale este jodido Inventario Necesito esto Esto Juraría que no Tenemos 4 huecos Vale No tengo plantas No tengo nada Vale No es por tu ratón Es que no te deja apuntar a Marvin No vaya a ser que hagas un misclick Y le mates Es que se va a transformar en un puto zombie 100% Pero 100% No creo que le quede mucho diálogo O sea Yo digo Mejor para venir que curar Lo siento tío Entre tú y yo Pues oye Te vas a morir tú Sabes Estás más jodido Bueno Es discutible De quién está más jodido Qué guapa soy Coño Ah Eh, eh Tú, tú, tú Nos tranquilizamos ¿Eh? Esta sigue igual Y no me hace ni puta gracia Dejar esto abierto Pero el botón Se puede volver a pulsar De todas formas De todas formas parece que respetan Los zombies aquí Vale Pues nada A las gilipollas Esta que ya la he esquivado 20 veces Venga Aparece el Iker Aquí sí Aquí sí Es que en el original aparece Te lo avisa por aquí Y luego aparece por A ver Hola Bueno A ver dónde dejé a la señorita esta Y esa se va a levantar en algún momento Pero fijo What the fuck Hijo de puta Me va a hacer Joder Qué puerta era Esta es la de tréboles Y no sé dónde he dejado La otra pava la dejé En el mismo sitio De puta No, pero hay otro Toma ya No, y hay otra Joder Qué hijos de puta ¿Por qué tío? Joder Me han puesto 5 putos zombies Y el O sea O sea Me ha aparecido Jesucristo Superstar ahí Y toda la puta Corte celestial Se me ha puto aparecido Todavía no sé Si la sala de operaciones Está vacía Y no sé qué hay detrás De la Puta 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 Abre, abre, abre Abre puerta ¿Esto qué es? Dispositivo electrónico ¿Para dónde? Si la puerta esta La abrí confusible ya Aquí me deja la cegadora Esto va a ser importante Pero no sé Para qué Vale, lo tengo justo adelante Así que es Pulsar M Correr Coger Hostia ¿Para qué mierda es esto tío? No lo sé Vale Más, más, más Más, más Más, más Más What? Ah, he cogido una planta sin Yo que sé Más, más, más Venga Tablas, tablas Todo, todo lleno Todo para mí Claro que sí Descartar No, ¿por qué? What? ¿Qué, qué mierda? ¿Esto se abre? ¿Esto no se abre? Llave del corazón Esto A ver si cuela No A ver Cancelar M Ahí está Vale, entonces Era obvio Que si no me dejaron abrir Pasar por la de Tréboles Esto iba a ser Alguna otra cosa Puerta del corazón Vale Y esto debería cerrarse Por el otro lado ¿Qué tenía este lado? Zombies ¿Qué tengo detrás? Zombies ¿Qué he conseguido aquí? La cosa esa ¿Dónde se usa? No lo sé ¿Hemos avanzado? Supongo Me iba a cagar en tu puta madre Vale Amigos No me comas No me comas No me comas Me manejo un puto aplauso No sé No sé ni cómo Puta Debería grabar Sé que no he avanzado Una mierda Pero he tenido La chorra De mi puta historia Espérate Me voy a ir a tomar por culo Al Final Fantasy VII Creo que Le van a dar un por culo Que flipas ¿Qué hora es? Las nueve casi Oh, tengo una hierba A ver Ahora mismo estoy en la atención ¿Duraré dos bocados? Si duro dos bocados No me la tomo Me espero a que me den uno Y luego me la tomo Y luego duraría otro Pero ¿y si me matan de una? Tengo la flash No voy a guardar todavía Pero como me maten O sea Me ha tocado la puta lotería En ese pasillo Como me maten Me voy a pillar Un puto cabreo Creo que estoy muriendo Demasiado poco No sé El resto de la gente Espera La cosa esa roja de abajo Era que ya no servía para nada Ya descarte una llave Lo voy a guardar En el baúl Pero Yo que sé Creo que eso era Que no valía ya para nada Pero bueno Yo lo dejo ahí Tablas Vale Vamos a hacer algunas cosas A ver Muy bonita Granada de malo Que provoca un formazo de luz Y un ruido fuerte al detonar Y si mi experiencia no me falla Esto es igual que el cuchillo En Resident Evil 1 Solo que si lo pones en la boca Le explota Y todos felices O sea que Y esto se utilizará cuando me cojan O sea que tendría una salvaguarda Esto me lo voy a llevar en el inventario Pero vamos Había un cuchillo en la taquilla Que por desgracia Lo que me interesaba No lo cogí Vale Esto El lanza pepos Con pepo dentro Tengo que mirar A ver después de lanzar el pepo A ver si no tiene el pepo dentro Que estará todo bien hecho Eso sí Yo no le veo las estrías al pepo Y aquí el cañón tiene estrías O sea no sé cómo va a pasar Te explotan la mano Pero bueno Está todo guapo el lanza pepos Si Tengo que abrir el armario Pero os enseñaré mi lanza pepos De Isof Que está guapísimo Vale Es un M80 Lo tengo acoplado a mi M4 Vale ¿Qué más? Nada más por aquí Estoy haciendo tiempo para Hacer cosas Guardar Ah Coño Muy bonitas Munición para lanzagradas El napalm de su interior Se enciende al impactar Prendiendo fuego a todo lo que toca Cojonudo Ya podías tener aquí 30 para agarrir pistola dentro Vale Guardar Las tablas de madera No las hay que inspeccionar Y poco más Y la cinta de tinta Tampoco la inspeccioné Aunque no me van a decir nada Que no sepa Pero bueno Trozo robusto de madera Que se pueden usar Para tapar ventanas Ideas para evitar problemas Y yo cabrándome la cabeza No Porque es obvio Diciendo Supongo que se da para tapar ventanas Y te lo pones y lo examinas Es que hay que ser gilipollas Cinta de tinta Ink ribbon for type Gritters O writer Radio type No hay nada más Clico y no pasa nada No hay munición Ilimitada dentro Una cinta de tinta necesaria Para usar la máquina de escribir No me digas Al final del capítulo Organizaré todo esto Porque tengo un puto lío Que flipas Me voy a llevar la planta Porque no voy a guardar Ah Joder Se me olvida lo más importante Soy gilipollas Dispositivo electrónico Objeto clave Es una especie de dispositivo electrónico Hay que ser gilipollas Vale Arm Arm Esto es para una bomba Armar la bomba Hostia En el original Sorry Por hacer siempre lo del original Con Claire Vuelas el helicóptero Para poder pasar por una puerta Joaquín ... Yoaquín A... Los... Hasta la puerta Las cintas ¿Quién? Lots de... ¿Quién? ¿Quién? Los tengo no Blackuu ¿Quién?